El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobalería. Varias parroquias de la diócesis de Ocaña recibirán la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Mayo es el mes mariano y qué mejor manera de honrar a la Madre de Dios que con oración en medio de la Sagrada Eucaristía y el rezo del Santo Rosario. La imagen de Nuestra Señora viene recorriendo el país y por estos días estará en Ocaña para que pueda ser visitada por los devotos. Para avivar ese amor mariano de aquí de todos los ocañeros, de sus parroquias y poder así atraer más gente a la parroquia. Porque el apostolado de los heraldos del Evangelio o caballeros de la Virgen como nos conocen en todo lado es atraer la gente a la parroquia, a su vida sacramental, a su vida de cristiano, a su vida de fe y eso solo lo logramos por la vivencia en la parroquia. Hoy la imagen estuvo en el Santuario de Jesús Cautivo, San Antonio y San Rafael. Mañana estará en el Templo Nuestra Señora de Fátima y el jueves Rosario Procesional en Pueblo Nuevo y posteriormente estará en el Templo San Juan XXIII. En cada lugar se realizará el rezo del Santo Rosario, Eucaristía y la coronación de la imagen. ¿Por qué hacemos la coronación de la Virgen? Porque todos sabemos que es una imagen, no más. ¿Por qué? Una cosa bonita es que Dios usa de los símbolos, así como los hombres usamos de los símbolos para demostrar nuestro afecto, para demostrar nuestros sentimientos. Por ejemplo, un beso que le damos a nuestra mamá. Es un beso, una acción, un símbolo. Pero cuántas cosas maravillosas no se dicen en un beso, ¿cierto? Bueno, lo mismo estas coronaciones que se hacen por medio de estas imágenes de la Virgen es precisamente decirle a Nuestra Señora que ella es la reina de nuestro corazón y que queremos que ella de verdad ejerza su reinado en nosotros. ¿Un reino de qué? De paz, de amor, de misericordia, de lealtad, de virtud y de santidad. Para el santuario de Jesús cautivo es una bendición que la imagen de la Madre de Dios ilumine con su presencia el templo parroquial. Siempre al lado del Hijo está la presencia de la Madre. Quien desconoce la presencia de la Madre también puede correr el riesgo de desconocer la presencia del Hijo en su vida. Por eso, la presencia de la imagen de la Santísima Virgen María, más aún, la presencia de esta bonita comunidad nos recuerda a nosotros que siempre caminamos de la mano de María también. El encuentro con el Hijo, para el encuentro con el Hijo, nos toma de la mano la Santísima Virgen María. La Virgen de Fátima, conocida por sus apariciones en Portugal en 1917, es un símbolo de paz y consuelo para muchos creyentes. En la visita a las parroquias, la imagen viene acompañada con el sagrado oratorio. Ella viene y le dice a los corazones de las personas, yo te amo, yo te quiero, ¿qué puedo hacer por ti? Y ese cuadrito es como que la repetición de esas palabras que Nuestra Señora hace. Entonces, son 30 familias que se reúnen, reciben el cuadrito una vez al mes y de ahí en adelante, rezando el rosario en familia, pues van haciendo con que la Santísima Virgen les dé gracias y bendiciones. La llegada de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima es un acontecimiento muy esperado por los devotos. Vienes ver en esta visita una oportunidad para renovar su fe y pedir por las intenciones personales. Ave María, ave, ave, ave María.